¡Venga, no te la denas de cuantos! ¡Venga, conmigo! ¡Soy yo la moña vista! ¡Ven! 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 La venta de ese marica, la llena de sueños, la polvo chica, mi hija. ¡Supre, mamón! ¡Vuelven a mi chica! ¡De eso se hace! ¡Supre, mamón! ¡Supre, mamón! ¡De vuelven a mi chica! ¡De eso se hace! ¡De polvo chica, mi hija! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy a kommer! ¡Voy a kommer! ¡Venga! ¡Venga, una más! ¡Vamos! ¡Una broma que está apriéndose, vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!